El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que dobló al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el programa Quédate en México. En un mitin realizado en Ohio el sábado pasado en apoyo a James David Pence, quien busca sustituir al senador retirado Rob Portman, el exmandatario dijo que doblegó al presidente de México con el despliegue de miles de soldados mexicanos en las fronteras sur y norte para detener la ola migratoria en 2019. El expresidente de Estados Unidos. 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 soldiers on the border it would be an honor to have stay in frickin mexico we want to have stay in mexico i've never seen anybody fold like that they said it would be an honor to have 28 000 free